Andele pues, claro que sí, claro que sí, por acá nos están solitando, Paloma Azul Claro que sí, especialmente para toda la gente bonita aquí en Polorón A toda la familia Peña, andele pues, claro que sí Qué bonita Paloma Azul, que con sus alas, transita por donde quiera Qué bonita Paloma Azul, no se lleva con cualquiera Abre sus alas, para el dueño de su amor Qué bonito cantar, los milgueros en la sierra Pero más bonito cantar, el tiempo de primavera Qué bonita Paloma Azul, no se lleva con cualquiera Abre sus alas, para el dueño de su amor Qué bonito cantar, los milgueros en la sierra Qué bonita Paloma Azul, no se lleva con cualquiera Qué bonita Paloma Azul, no se lleva con cualquiera Abre sus alas, para el dueño de su amor Qué bonita Paloma Azul, no se lleva con cualquiera Gracias por ver el video.